Imagina que eres un Creeper, creciendo y evolucionando por 100 días en Minecraft Hardcore. En el día 1, engendré como un pequeño bebé Creeper Minion. Solo tengo 5 corazones. Tengo que tener mucho cuidado. Pero mírame, soy tan pequeño y lindo. Todavía soy aterrador. También tenía un artículo sospechoso en mi inventario. ¿Autodetonador? Yo no voy a tocar eso. Ni siquiera había amanecido cuando se apareció un Creeper adulto y se me acercó. ¡Oh, por favor, no explotes! ¡Por favor, no explotes! Para mi sorpresa, no lo hizo. Supongo que los Creepers son amables con los de su especie. ¡Ay, ya me dio hambre! Encontré un pueblo. Tenían una pequeña granja a la que le robé las verduras. ¡Comida gratis! Esto me sostendrá por un tiempo. Entonces, algunos aldeanos me vieron. ¿Por qué este Creeper está robando nuestras cosas? ¡Basta! Me asusté y salí corriendo. No quería explotar frente a ellos. Además, uno de ellos tenía un gato como mascota. No quiero lastimarlos. Ni a ustedes ni a mí. ¡Aleja ese monstruo de mí! Encontré una cueva para dormir esa noche, así que no tenía que preocuparme de mobs que aparecieran en la cueva porque yo era uno. Así pude dormir y descansar como un bebé. El día 2 me desperté con el sonido de esqueletos y zombies quemándose. ¡Oh, pobrecitos! Por suerte, soy un Creeper y el sol no me afecta. Deambulé hasta que encontré un Creeper adulto. Oye, vi a esos aldeanos intentar atacarte ayer y eso no fue cool. ¿Qué tal si les mostramos quién es el jefe y volamos sus casas, sí? ¡No! No deberíamos ir y destruir el pueblo explotando. Eso nos haría daño también. Pero eso es lo que hacemos los Creepers. No me escuchó y entró directamente al pueblo. ¡Por mi amiguito! Estalló frente a la granja, pero no hizo daño de verdad. ¿Por qué haría eso? Dejé el área horrorizado por lo que presencié y preocupado de que los aldeanos me persiguieran de nuevo. Tengo que encontrar otros Creepers. Busqué en áreas oscuras donde los Creepers podían aparecer, comenzando en un bosque de robles. Creo que debería conseguir algunas herramientas. Así que corté algunos árboles e hice una espada de madera y un pico. ¡Uh! Este bosque es oscuro. Pero me gusta. Aunque puedo sobrevivir bajo el sol, sé que más amigos podrían aparecer aquí en la oscuridad. Era el lugar perfecto para mi hogar, así que me puse a construir una base. Comencé con la madera que había recolectado, solo para hacer la base. Pero pronto la reemplazaré con piedra. El día 3, fui a buscar más Creepers. ¡Sí! ¡Hay más de mi especie! Pero, ¿quién es ese tipo? Era Steve. Y estaba matando a Creepers. Ni siquiera tendrán oportunidad de explotar y defenderse. ¡Alto! ¡No les hagas daño! ¿Un Creeper que habla? Mientras distraía a Steve, los otros Creepers explotaron, haciéndole daño a él, pero no a mí. ¡Vaya! ¡Eso no me hizo nada! En ese momento sentí que yo también podría explotar, así que me alejé de Steve. Pareces diferente de los otros Creepers. Entonces el gato de Steve comenzó a acercarse. ¡No, no, no! ¡Mantén ese fenómeno lejos de mí! ¡Sí! Seguí corriendo hasta que regresé a la base, pero no dejaba de pensar en las explosiones que no me lastimaron. Necesito concentrarme. Trabajemos en la base. Hagamos que este lugar sea asombroso. Usé piedras para hacer la sala principal, así como nuevas herramientas, porque las viejas se rompieron. Hice algunos cofres, hornos, una mesa de trabajo y puertas para mantener al mundo a salvo de mí. Es tan extraño para mí que la gente de este mundo odie a los Creepers, pero de nuevo, he sido muchas criaturas y nunca antes me habían gustado los Creepers. Supongo que tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona. ¡Ah, es de noche! ¡Tal vez haya Creepers! Ninguno apareció, pero sí vi un zombie a mi lado. Me asusté pensando que podía explotar, pero no lo hice. ¡Oh! Supongo que puedo acercarme a los mobs, pero no a los humanos. Me sentía muy aliviado por esto, y ahora sabía que no pasaría el resto de mi vida solo. Así que quise darle un abrazo al zombie, pero lo golpeé por accidente y todos los zombies empezaron a atacarme. ¡Lo siento! ¡No quise hacer eso! Tenía que tener cuidado. No era muy fuerte y no tenía armadura. Pero afortunadamente, fui más rápido que ellos y maté a la manada de zombies. Pero me sentí mal. No quería matarlos. Debo ser más cuidadoso. Recogí todo lo que soltaron y entré triste a mi base. Durante los días 4 y 5 estaba hambriento, y todo lo que tenía era carne de zombie. Así que le di un mordisco y me convertí en un Creeper de tamaño completo con 10 corazones. ¡Oye! ¡Soy tan grande como los demás Creepers! ¡Es increíble! Deambulé por el bosque emocionado con mi nueva fuerza. Y el día era hermoso. Incluso un pájaro cantor se me acercó. Gracias por matar a estos zombies anoche. ¿Por qué? ¿Le tienes miedo a los zombies? El pájaro me dijo que no puede volar como los demás pájaros, así que no había podido escapar de ellos si se volvieran contra él. Yo sé lo que se siente, amigo. Me sentí mal por la pequeña criatura, que es diferente del resto de su especie, igual que yo. Mientras vivas en este bosque, estás protegido. Salí a explorar otros biomas. Y cerca de las montañas, vi a otro Creeper adulto y un Creeper Minion. Estaban jugando con un aldeano solitario. ¡Dejen a ese tipo en paz! ¿No ven que está aterrorizado? El aldeano pudo escapar, pero los Creepers no parecían felices porque lo dejé ir. Amigo, no está bien. Solo jugábamos con él. ¿Por qué querían explotar por accidente? Eh, eres gracioso. Pareces diferente a otros Creepers. Sabía que el tipo no era muy amable, pero fue el primer Creeper que me habló en mucho tiempo, así que lo invité a mi base, junto con su amiguito. No quiero ir. Eso es, porque eres un abilucho. Deberíamos dejarte atrás. Tristemente dejamos atrás al Creeper Minion, pero llevé a mi nuevo amigo a la base y cuando llegamos allí, tuvimos una visita inesperada. ¡Oh no! ¡Un gato! ¿Y ahora cómo vamos a entrar? De repente, el pájaro de antes entró y golpeó al gato, asustándolo. Te cubro la espalda, bronzo. Y yo a ti, amigo. Le mostré a mi amigo Creeper la base antes de que fuera hora de acostarse. En los días 6 al 8, mi hermano Creeper y yo emprendimos una aventura, pero primero me estaba quedando sin comida, así que era hora de recolectar algunos hongos alrededor. Así haremos una rica sopa. Como no quiero lastimar a nadie, decidí ser vegetariano. ¡Exploremos esta cueva! Intentamos buscar más Creepers, pero no tuvimos éxito. Sin embargo, encontramos carbón y hierro. E hice una espada de hierro, un pico y un hacha. ¡Ahora tenemos más presupuesto! Volvimos afuera y encontramos algunas ovejas. Necesitamos camas para la base. Rápidamente hicimos visillos y conseguí lana. ¡Gracias, pequeñitos! Seguimos explorando afuera y encontramos una cabaña de brujas, pero extrañamente no había bruja. Sin embargo, había muchas cabezas de Creeper. Este lugar es un cementerio. Mi amigo realmente quería volar el lugar, pero pude convencerlo de que no lo hiciera. Tenemos que esperar a la bruja para hablar con ella. ¿No te parece? Ah, pero si intenta matarnos, entonces corremos. No hay necesidad de explotar y matar a todos. Mientras hablábamos, apareció la bruja. ¿Qué hacen un par de Creepers aquí? Nosotros hacemos las preguntas. ¿Por qué tienes tantas cabezas de Creepers? Ah, necesito la pólvora para mis pociones a veces. No es nada personal. Solo es negocios. Me di cuenta de que mi amigo se estaba enojando mucho. Amigo, vámonos. Tengo una mejor idea. ¡No! Voló todo el lugar, matándose a sí mismo y a la bruja. Pero de alguna manera sobreviví. Pero me sentía horrible. Dos vidas inocentes perdidas hoy. Así que recogí los restos de la cabaña y la pólvora que dejó mi amigo y huí de la escena del crimen. Creo que ya me alejé suficiente. Miré hacia atrás y vi a un gato acercándose a la choza. Podía escucharlo gemir por la pérdida de su dueño. Lamento que esto haya sucedido, gatito, pero no puedo dejar que me veas. Espero que no me hayas visto. Salí del pantano y volví a casa. Pero en el camino me encontré con el Creeper Minion de antes que me estaba esperando. Me dijo que vio todo y que no fue mi culpa. Este Creeper es una bomba de tiempo. Me sorprendió de que compartiera la misma cosmovisión pacífica que yo. No quería lastimar a ninguna criatura. Deberías venir conmigo a la base. ¿Cómo te llamas? Nunca tuve nombre. ¿Qué te parece, Jade? Luego regresamos a casa y le hice camas a Jade y para mí. Buenas noches. Gracias por ser tan amable. En la noche del día 9, soñé con un gato mutante. Debí salir de la cabaña. Después de matar a mi dueño, voy a casarte y destruirte, aunque sea lo último que haga. No fui yo quien la mató. Es un gran malentendido. Por favor, créeme. Siento lo que pasó. Nunca confiaría en un Creeper. Prepárate para la guerra. Me desperté preocupado por mi seguridad. Nunca busqué problemas, pero ahora parece que me han encontrado. Durante los días 10 y 12, necesitaba distraerme. Así que trabajé en la base, haciendo dormitorios para mí y Jade, moviendo las camas e iluminando todo el lugar con antorchas. No puedo esperar a ver cómo resulta este lugar. Decidí que era mejor volverme más fuerte en nombre de la autodefensa y tal vez convencer a otros Creepers para que hicieran lo mismo. Creo que se dan más Creepers. ¿En serio? ¡Vamos! Me llevó a la jungla, pero tuve la sensación de que estábamos perdidos. ¿Seguro que sabes a dónde vas? Pensaba que sí. Estábamos tan perdidos que nos encontramos con un grupo de ocelotes. ¡Oye, no queremos pelear! Eso no le importó. Estaba sediento de sangre y tuve que defenderme. Tristemente, tuve que matar a todos los ocelotes. Pero cuando todo terminó, algunos Creepers salieron de su escondite. Gracias, hermano, por sacar a esos gatos tontos de aquí. De nada. Es un placer conocerte. Claro. Oye, ¿quieres volar este pueblo que encontramos? Se encenderá todo. No creo que debas hacer eso. Mejor ven conmigo a mi base. Me dijo que nunca podría dejar su forma violenta de vida. Si me gustara tanto ser aburrido, debería salir con la criatura más aburrida de todas, el Golem de Nieve Mutante. ¡Tal vez debería serlo! Nos separamos y me sentí mal, porque no entendió que la violencia no es la respuesta. Pero tenía que seguir adelante. Salimos de la jungla y encontramos algunas vacas. Hola, ¿se unirían a nosotros y vienen a nuestra base? Seguro. No tenemos dónde ir. Llevamos las vacas a la base e hicimos una habitación en el castillo, no en una granja. Merecen vivir dentro. Hice una pequeña pajarera también para mi amigo pájaro y sus amigos que también comenzaron a volar y entrar en la base. En los días 13 y 15, Jade quería quedarse en la casa mientras yo buscaba al nuevo mentor que me mencionara a los Creepers, el Golem de Nieve Mutante. Así que para prepararme hice más estofado de champiñones. Mientras viajaba, no pude evitar sentir que algo me observaba. Hola, ¿hay alguien por aquí? Pasé por un pueblo y fui lo más sigiloso posible, porque quería robar sus verduras. Y funcionó. Nadie me vio, o al menos eso pensé. ¡Fui atacado por un tigre! No, no puedo pelear contigo ahora. Estaba demasiado débil por el viaje y apenas podía alejarme. Tampoco tenía armadura y me llevó hasta el último corazón. Yo te salvaré. Steve me salvó y mató a ese tigre. Me sorprendió su voluntad de ser amable con un Creeper. Gracias, pero ¿por qué me salvaste? No eres cualquier Creeper. Puedo ver eso. Quiero que tengas éxito en lo que sea que estás buscando. No sabía a qué se refería con eso, pero no tuve tiempo de preguntar. Tenía que encontrar al Golem de Nieve Mutante. Incluso le pedí direcciones a algunos esqueletos. Te vamos a ayudar, pero también debes ayudarnos haciendo algo por nosotros. Querían que acabara con una manada de lobos que los ha estado cazando. Sí, los lobos aman los huesos. Yo lo sé, porque fui un lobo por 100 días. No me gustó tener que matar lobos, pero necesitaba encontrar al Golem de Nieve Mutante, así que acepté sus términos. Encontré su escondite y los maté a todos. No solo a los hombres, sino también a las mujeres y los niños. Me sentía esquiado. No debía hacer eso, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer y le entregué las pieles a los esqueletos. Dijeron que el Golem de Nieve Mutante estaba en medio de una enorme tundra que tardaría días en cruzar, pero yo estaba preparado para el desafío. Así que seguí adelante. Durante los días 16 al 20, llegué a la tundra, pero me encontré con un pájaro con terribles noticias. Ven conmigo rápido. La base está en problemas. Entonces el pájaro me levantó y me llevó a casa volando. El pájaro me dejó afuera de la base, donde un leopardo de nieve estaba atacando a algunos Creepers. Lochen conmigo, cobardes. No, 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 no explotes. Llegué demasiado tarde. Cuando pude acercarme, los Creepers habían explotado. Todo gracias al leopardo de nieve. ¿Crees que es divertido hacer que los Creepers exploten? Así es. Te voy a atormentar, matando Creepers como tú atormentaste a mi amo, el Gato Mutante. Yo no hice eso. Fue un accidente. Eso no es lo que me dijeron. Pero no importa. La próxima vez que te vea, serás tú quien se convierta en un montón de pólvora. La gata grande se fue y no tuve fuerzas para seguirla. Lloraré sus muertes, hermanos. Aunque no compartían mi manera de ver la paz, todavía éramos familia. Recogí la pólvora y me dirigí a casa. Estaba demasiado molesto para ir a buscar al golem de nieve mutante, así que tendría que esperar. Regresé a casa y había más animales que nunca. Oye, ¿quiénes son todos estos? Hice unos nuevos amigos. La base estaba llena. Había monos, cerdos, incluso un águila calva. Me alegro que haya tantas criaturas aquí. Este lugar está lleno de vida. Ahora que había tantos animales nuevos aquí, necesitaba expandir la base. Corté más árboles y hongos y nivelé el suelo en el área. Hice nuevas cabañas de troncos para los monos y los cerdos. Y el águila se mudó a vivir con los pájaros cantores. Espero que a todos les guste. Nos encanta. Luego fui a minar para buscar más hierro. Necesitaba estar preparado si el leopardo regresaba a cumplir su promesa, así que hice un juego completo de armadura. Me siento mucho más protegido. En los días 21 al 23 me di cuenta de que no había dormido en mucho tiempo y aparecieron fantasmas. Espera, ¿hasta los creepers tienen phantoms si no dormimos? Usé mi espada para luchar contra ellos porque todavía no tenía arco o flechas, así que me llevó un tiempo matarlos a todos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan aquí para golpearlos! Cuando gané la batalla, Steve se acercó corriendo. Bronzo, ¿has visto a mi gato? No puedo encontrar a Bola de Nieve en ninguna parte. No estaba seguro de por qué me preguntaba a mí si lo había visto. Ni siquiera me gustan los gatos. ¿Puedes estar pendiente si lo ves? No sé qué haría si mi pequeño gatito... Ah, por supuesto que lo haré. Puedes contar conmigo. Steve se fue y espero que encuentre a su gato, pero en realidad no quiero que pase por aquí. Muy bien, es hora de ponerse serio. Salí a buscar materiales verdes como cactus para teñir un poco de lana y polvo de cemento también. Luego busqué a las ovejas para preguntarle si querían vivir en mi base a cambio de su lana. No veo por qué no... Corté algunos árboles y hongos más y les construí una casa, una con mucha hierba y sol. Pero no un granero. Merecían vivir con estilo. También les hice una granja de trigo para que pudieran crecer más fuertes, así como reproducirse. Cuando llegó la noche, luché contra algunos esqueletos. Usé sus huesos para hacer harina de hueso y aclarar el tinte en tinte de cal. ¡Disfruten la comida, amigos! Ah, ¡felicidades! Ahora, con toda esta lana de color lima, era hora de comenzar la estatua del Creeper gigante. Empecé despejando el área y luego colocando los pies. Quiero que esta estatua sea muy alta, para que la gente pueda verla a kilómetros de distancia. Entre los días 24 y 28, era el momento de ir a buscar a mi nuevo mentor. Así que viajé de regreso a la tundra en busca del golem de nieve mutante, pero me encontré con problemas en el camino. ¡Oh, no! ¡Osos polares! Luché contra los osos polares, pero había tantos que no me fue fácil. Pero lo traté como si fuera el comienzo de mi entrenamiento y pude salir victorioso. ¡Toma esto! ¡Ja, ja, ja! Se fueron todos. Continué y encontré una guarida de lobos, así que fui y saludé. Ustedes se ven bien, deberían quedarse en mi base, es seguro y no se permiten gatos. Me dijeron que mi oferta sonaba bien, pero les gustaba vivir aquí. Y que si venían los gatos, ellos podían asustarlos. Entonces dejé a los lobos, pero esperaba verlos de nuevo. Finalmente, después de vagar por la tundra, encontré al golem de nieve mutante y me acerqué a él. ¿Quieres desafiarme? El golem de nieve mutante no sabía que quería ser su aprendiz y pensó que quería pelear con él. Así que hice lo que tenía que hacer para defenderme sin explotar. Por favor, no estoy aquí para pelear. Quiero que me tomes como tu aprendiz. Bueno, en verdad necesitas entrenamiento. Peleas terrible. Oye, ni siquiera me esforcé. Pude convencerlo de que me entrenara en el arte de la lucha y la defensa propia. Desde el día 29 al 33, mi nuevo mentor comenzó a entrenarme. Empezamos con ejercicios como esquivar bolas de nieve en un lago congelado, bajar por un bote en una cascada para ayudarme a superar los miedos y encerrarme en una habitación con un gato. Ok, esto es tortura. ¿Cómo crees que me siento yo? Al fin, recibí mi desafío final. Debes luchar y derrotar con un yeti que vive cerca de aquí. Será el enemigo más fuerte que hayas conocido. ¿Estás listo para luchar contra él? Sí, no te decepcionaré, maestro. Antes de irme, mi maestro me dio algunas herramientas para ayudarme en mi batalla. ¡Me dio unas granadas! ¿Estas cosas son seguras? Tomé las granadas y empecé mi búsqueda del yeti. Esta debe ser la cueva en la que vive. Ataqué al yeti arrojándole una granada. No le gustó eso. El yeti me dio lentitud, lo que hizo más difícil que yo huyera de él. El yeti también tenía un puñetazo poderoso, pero eso no lo salvó de mis explosiones y finalmente gané la batalla. ¡Sí, lo hice! ¡Maté a la bestia! Desde el día 34 al 37 volví con mi maestro con la noticia de que había ganado la batalla. Buen trabajo. Has pasado todas tus pruebas. Toma unas cuantas granadas y la receta para hacerlas. Gracias por todo lo que me has enseñado. Espero que esto no sea un adiós. Salí de su dojo como un nuevo creeper y no podía esperar para contarle a Jade. Todo lo que pasó, pero mientras viajaba, encontré la guarida del lobo bajo ataque. ¡Ese es el gato mutante! Quería ir a pelear, pero un lobo me detuvo. ¡No podrás ganar! ¡Pero quiero salvarlos! El lobo me dijo que esta era su batalla y ellos lo manejarían. Sin embargo, cuando fueron a luchar contra el mutante, el gato mató instantáneamente al lobo. ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! El lobo tenía razón. Incluso con mi entrenamiento, todavía no estaba listo para enfrentarme a este enorme gato, así que me escondí hasta que se fue. El gato mutante se fue. Casi parecía orgulloso de lo que hizo. Lamento tu pérdida. Me dijo que en la guerra pasan estas cosas y que no me sintiera mal por esconderme, porque muchos creepers hubieran hecho lo mismo. ¿De verdad? ¿Hay más como yo? Aparentemente hay un lugar donde viven creepers pacifistas, donde pueden vivir en paz y no tienen deseos de explotar. ¿Dónde está esa sociedad? Bueno, no sería un secreto si lo supiera. Le agradecí al lobo por ayudarme, y ahora estaba más ansioso de regresar a casa y contarle todo a Jade. Pero me topé con otro obstáculo, y tuve que luchar contra un Ravager rebelde. ¿Eres ese creeper que lastima a mi jefe? ¡No fui yo! ¿Por qué ninguno me cree? Luché contra el Ravager con todo lo que tenía, incluso mis granadas, pero no fue suficiente. Mi entrenamiento me había preparado bien, pero no para esto. ¡No, Dios! ¡No puedo hacer esto! ¡Me largo de aquí! Entre los días 38 y 40 llegué a la base, listo para contarle a Jade sobre mi aventura, pero no pude. La base estaba siendo atacada por el Leopardo de Nieve. ¡Esta vez vas a caer! ¡Ya veremos eso! Luché contra el Leopardo esquivando sus ataques y atacando cuando podía. El Leopardo de Nieve quería matarme, pero yo era más rápido y pude dar el golpe mortal. ¡Sí! ¡Gané! Jade, ¿qué sabes de encantar armaduras? Necesitamos libros. Me dijo que debía tener una habitación encantada, pero primero necesitábamos libros, así que nos fuimos a buscar un pueblo. ¡Oh no! ¡Ese pueblo está siendo saqueado! Había saqueadores matando a todos. Sabía que tenía que hacer algo. ¡No te vayas! ¡Ese es su problema, no el nuestro! Tengo que ayudar, de lo contrario, todos morirán. Había flechas volando por todas partes, así que necesitaba protección. Entonces Jade me dio toda su madera e hice un escudo. Ahora era más fácil atacar a los saqueadores, pero algunos de los aldeanos aún murieron. Pero al menos pude deshacerme de los asaltantes. ¡Sal de aquí, creeper feo! ¡Pero ayude a defender tu aldea! ¡Ah, lo que sea! Como los aldeanos no me agradecieron por mi ayuda, les robé todos sus libros. Pero mientras hacía eso, un aldeano se me acercó. Gracias por ayudarnos. Se sentía mal porque todos fueron malos conmigo, a pesar de que yo fui amable. Simplemente están atrapados en su forma de pensar que los creepers son malos. Entonces me dio un mapa aventurero como muestra del perdón que quería. Gracias amigo, esto significa mucho. Ahora que tenía los libros que necesitaba, tenía que encontrar lápiz lazuli, obsidiana y algunos diamantes. ¡Este lugar es genial! ¡Hay mucho lápiz lazuli! Después de recolectar todo lo que necesitaba, hice una pequeña cabaña para que fuera mi habitación encantada. Veamos los encantamientos. ¡Oh, protección nivel 2, protección contra incendios y protección contra proyectiles! ¡Wow, sí! Durante los días 41 a 43, Jade y yo salimos a seguir el mapa que me dio el aldeano. Era un camino largo, lleno de sorpresas, incluyendo un montón de hienas. Dijo el jefe que estarías aquí. ¿Tú trabajas para el gato mutante? Pensé que todos eran perros. ¡Las hienas están más relacionadas con los gatos! ¡Investígalo! La hiena y su manada nos atacaron, tentando realmente a Jade para que explotara. No creo que pueda contenerlo. Sé fuerte, podemos vencerlo sin explotar. Había muchos de ellos, pero pude vencer a la mayoría. El jefe te quiere para él. Luego huyeron los demás antes de que pudiéramos matarlos. ¡Esto no es bueno! Lo sé, el gato mutante sabe demasiado. Tenemos que tener cuidado. Volvimos a seguir el mapa hasta que encontramos el final. ¡Este es el lugar! Había una espada de diamantes y un casco de diamantes en el cofre, además de una ballesta. ¡Esto me puede ayudar a atacar a distancia! ¡Sí! Le di a Jade mi viejo casco y espada para protegerse, y eso le emocionó mucho. Ahora, con nuestras nuevas riquezas, regresamos a casa. Para los días 44 al 48, era hora de expandir la estatua. Hice el cuerpo que necesitaba muchos tonos verdes al azar, pero quería terminar el contorno primero. Afortunadamente, cuando empezara a usar los colores, Jade sabía dónde encontrarlos. ¡Esta cosa va a ser enorme! ¡No haces grande o no haces nada! Cuando regresamos a casa, encontramos a un comerciante ambulante que vendía pólvora. ¡Oh! Necesito eso para mis armas explosivas. Estaba un poco confundido, pero le expliqué que no puedo hacer pólvora de forma natural a menos que me corte yo mismo. Acordó comerciar conmigo, pero necesitaba esmeraldas, así que volví a minar. Mientras deambulábamos por las cuevas, encontramos una cueva llena de minerales. También tenía un cofre interesante donde encontré esmeraldas, manzanas doradas y hasta algo de diamante. ¡Este lugar es increíble! Finalmente, encontramos suficientes esmeraldas para comprar todo lo que tenía el comerciante. ¡Gracias! ¡Vuelve cuando tengas más! Mientras el comerciante se iba, un gato salvaje entró corriendo, pero tenía armas. ¡Espera! ¿Eres el gato de Steve? ¡Ya no más! Saqué mi escudo para bloquear las balas de bola de nieve. ¿Por qué haces esto? ¿Qué pensaría Steve? ¡A quién me importa! ¡Trabajo ahora para el mutante! No tuve más remedio que eliminar al gato. Una granada y desapareció. Me sentí mal y no tenía idea de lo que iba a decir Steve, pero tenía cosas más urgentes de las que preocuparme, como hacer un perímetro de defensa alrededor de la base. ¿Qué tal un foso? ¡Es una gran idea! ¡Los gatos odian el agua! Comenzamos a cavar alrededor de la base y afortunadamente ya había un río alrededor del cual trabajar. Luego llenamos el área con agua y tuvimos que hacer un montón de cubos para transportarla. Pero al final, la base era mucho más segura ahora. ¡Traten de venir aquí ahora, gatos! Entre los días 49 y 53, me desperté y no podía encontrar a Jade por ninguna parte. ¡Jay, ¿a dónde te fuiste? Bronzo, vi a unos Creepers venir y llevárselo en la noche. ¿Qué? No sabía dónde habían llevado esos Creepers a Jade, pero sabía que tenía que salvarlo. Así que corrí para encontrar a alguien que pudiera ayudarme en el pasado. ¡Esqueletos, tienen que ayudarme! Mi amigo fue secuestrado por unos Creepers. ¿Saben dónde puede estar? ¡Oh, no! ¡Estoy en camino, Jade! Eran malas noticias. Nunca había oído que los Creepers se organizaran para formar una facción. Estos Creepers rebeldes tenían que ser aún más peligrosos. Tenía tanta prisa por llegar allí que no me di cuenta que una hiena se me acercó y me atacó. ¡Oh! ¡Ey! ¡Ah! ¿Más hienas? ¡Dile al gato mutante que envíe más desafíos la próxima vez! Había más de ellos de los que había peleado antes. Casi consideré huir, pero algo despertó en mí. Estaba harto de ser pasivo. Si el gato mutante iba a enviar criaturas tras mí, ¡yo las iba a volar por los aires! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Las explosiones son realmente divertidas! Espera, ¿qué es esto? Una de las hienas dejó caer un objeto que no reconocí. Una caja negra. Parecía una pista que necesitaría más tarde. Así que la guardé y continué mi viaje para encontrar a Jade. Por los días 54 al 58 me encontré con Steve nuevamente. Oye, Bronzo, ¿hay alguna posibilidad de que hayas visto Snowball? ¡Oh! Sí, lo hice, pero cuando lo encontré, ya no era el mismo gato que solía ser, ¿sabes? Me atacó. ¡Incluso tenía armas! ¿De verdad crees que me creería eso? Lo siento, no tuve opción. Debí saberlo. Eres como todos los Creepers. No tienes corazón allí dentro. ¡Tu pecho está lleno de pólvora! ¡Ah! 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 ¡Steve, espera! Me sentía horrible, pero no había nada que pudiera hacer. Tenía razón de estar enojado. Mientras continuaba con mi misión, me preguntaba si Steve tenía razón. Estaba descubriendo que me encantaba hacer estallar cosas, pero ¿eso significaba que era como cualquier otro Creeper? Ahí estás, mi Creeper menos favorito. Me preguntaba cuándo te vería de nuevo. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ordenaste que los Creepers se llevaran a Jade? Jade, no tengo idea de qué hablas. No le creí ni una sola palabra. Todo lo malo que pasaba estaba conectado con él. Así que decidí tratar de detenerlo de una vez. Incluso traté de usar mi nueva caja negra, pero no hizo nada. El mutante casi me destruye, pero se detuvo cuando tenía tres corazones. Tienes suerte de que me gusta jugar con mi comida. Te veré la próxima vez, Brunzo. ¡Au! ¡Soy un Creeper! ¡No soy comestible! Oye, amigo, ¿estás bien? Esa pelea se vio horrible. Sí, me destrozaron, pero estaré bien. Oye, ¿alguna vez has escuchado de una sociedad secreta de Creepers pacíficos? No, eso suena estúpido. Pero hay unas ruinas muy interesantes. Tal vez puedas ir y encontrar algo allí. Ah, los voy a chequear. Gracias. Gracias. Seguí las instrucciones del Creeper y encontré algo interesante. Se veía como una especie de templo de ruido con algunas banderas y estatuas y todas tenían caras como la mía. ¡Guau! ¡Este lugar es asombroso! Encontré un cofre con un mapa adentro, similar al que habíamos seguido Jade y yo. Esto tiene que ser una pista. Sé que sí. Voy a encontrarte, Jade. No te preocupes. Entre los días 59 y 62 necesitaba terminar mi armadura de diamante, así que fui a minar. Traté de ser paciente, pero solo encontré diamantes para calzas y botas. Ok, vamos a encantarlas. Inquebrantable para las piernas y protección para las botas. Sí, genial. Mejor que nada. Luego seguí trabajando en la estatua, terminando la forma de la cabeza. Sí, ya casi termino. Ahora solo necesita más colores. ¡Uh! ¡Estoy muy alto! ¡Puedo ver mi casa desde aquí! Corté las hojas de los árboles y recogí arena y grava para convertirlas en polvo de hormigón. Pero mientras lo hacía, me encontré con algo inesperado. ¿Ah? ¿Un libro? Receta de TNT empaquetada. Tenía curiosidad, así que recogí los artículos que el libro decía que necesitaba y me puse a crear. Muy pronto tuve algo que me hizo sentir inspirado y asustado. Lo llevé lejos de mi base para probarlo. ¡Wow! ¡Esa explosión fue una locura! Esto fue como cinco veces más grande que una explosión normal de TNT. Me quedé afuera hasta que oscureció, atrayendo a mobs y haciéndolos estallar. ¡No me había divertido tanto! ¡Es como si hubiera nacido para hacer volar cosas! ¡Es increíble! Cuando regresé a casa, vi que los lobos me habían venido a visitar. Me dijeron que habían rastreado un mapa hasta la sociedad secreta usando su agudo sentido del olfato. ¡Oh! ¡Ustedes son los mejores! Y parece que este es idéntico al otro mapa que tengo. Ahora sé con certeza que aquí es donde está Jade. Le di algunos huesos a los lobos para agradecerles su arduo trabajo y accidentalmente tomé algunos de ellos. ¡Ups! ¿Qué tal si duermen en mi habitación por ahora? Les construiré su propia casa luego. Del día 63 al 66 tuve otro visitante. Mi mentor, el golem de nieve mutante. ¡Oye! ¡Es bueno verte! Pero tengo prisa. Mira, mi amigo ha sido secuestrado y tengo que... Sí, sí, sí. Eso es bueno. Escucha, Bronzo. Me retiro. ¡Oh! ¡Felicidades! Pero nos vemos luego. Estoy cansado de la carga que me impone este poder, así que ahora es tu turno. Te lo paso a ti. Mi mentor arrojó algo al suelo y se transformó en un golem de nieve normal. Luego se fue sin decir una sola palabra. ¡Oh! Bueno, ahm... Gracias, señor. Es un gran honor. Recogí el objeto. Era un portador de escarcha. Y decidí que averiguaría más tarde qué era. Con mis dos mapas en la mano, me fui a buscar a Jade. Los mapas me guiaron a través del desierto, donde encontré un Guster. ¡Oh! ¡Nunca había visto algo como tú antes! ¡Eres genial! ¡Muere, Creeper! ¡Ah! ¡Tienes que estar bromeando! Usé mi nuevo portador de escarcha contra el Guster. Y no pareció causar mucho daño, pero lo ralentizó. ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Lanza bolas de nieve! El Guster no era rival para mi nueva arma. Después de derrotarlo, seguí adelante, siguiendo a los mapas, hasta que llegué a un bioma oscuro que se sentía acogedor. Y allí conocí a una criatura que nunca había visto. ¡Escuché a alguien! ¡Pero no suenas como humano! ¡Soy un Creeper! ¿No lo ves? ¡No! Estoy ciego, pero estoy perdido. ¡Ah! Lo siento. ¿Puedo ayudarte a encontrar tu casa? El Warden me explicó que vivía en las profundidades del subsuelo, así que lo conduje a través de algunas cuevas hasta que llegamos a la oscuridad profunda. Gracias, Bronzo. Si alguna vez necesitas un favor, te devolveré la amabilidad que me has mostrado. Lo recordaré. Gracias. Me dirigí a la superficie para reanudar mi búsqueda. Entre los días 67 al 70, finalmente llegué al destino en mi mapa. No vi nada alrededor excepto una escalera, así que la seguí bajo tierra y lo que vi fue impactante. ¡Monstruos! ¡No me importa cuántos sean! ¡Los tomaré a todos y los venceré porque hicieron eso con Jade! ¡Ah! ¡Detente ahí mismo! ¡No permitimos violencia de ningún tipo en este techo! ¿Qué? ¿Ustedes no son los Creepers que secuestraron a mi amigo? ¿Secuestrado? ¡Oh, Dios mío, no! ¡El joven Jade vino con nosotros de buena gana! El Creeper me explicó que era la sociedad secreta de Creepers Pacíficos, el lugar que me habían contado los lobos. Lo había entendido todo mal. Jade nunca estuvo en peligro. Estaba aprendiendo de ellos. Bueno, esto es incómodo. Perdón por el malentendido. Jade y yo nos reencontramos y ambos entrenamos con los Creepers Pacíficos para entender la paz y la defensa. Incluso nos mostraron nuevos tipos de TNT que inventaron, que usaban la pólvora para el bien y no para destrucción. ¿Bomba antorcha y bomba harina de hueso? Esto suena muy raro. Pero mira lo que pueden hacer. ¡Ey! ¡Eso es increíble! La bomba de antorchas explotaba y sembraba antorchas, iluminándolo todo como si fueran fuegos artificiales. Y la de harina de hueso hizo brotar grama en todas partes. En vez de destrucción, producía vida. Cuando regresamos a su cueva, vimos que estaba siendo invadida por un grupo de leopardos de nieve. Todos luchamos duro, pero lamentablemente los Creepers Pacíficos no pudieron practicar lo que predicaban y muchos de ellos explotaron. ¡Esto es todo un caos! Finalmente, pudimos matar a todos los leopardos de nieve. Les dije a los Creepers que no deberían quedarse allí, que el gato mutante sabía dónde vivían. No se arriesgaremos. Esta es nuestra casa y, francamente, eres demasiado violento para estar con nosotros, ¿sí? Al menos detuve a los leopardos sin tener que volarme. Esperaba poder llevarnos bien con los Pacíficos Creepers, pero Jade y yo nos dirigimos a casa solos dejándolos a ellos para que reconstruyeran. En los días 71 al 74, fui a todo tipo de biomas en busca de criaturas para vivir en la base con nosotros. Conseguí mapaches, colibríes, osos pardos y hasta un hongo mushroom. ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo mucho tiempo sin ver uno de ustedes! Amigos, soy vegetariano. ¡Seremos los mejores amigos! Una vez que todos estuvieron en la base, construí casas para todos, haciendo crecer nuestro pequeño pueblo como para que todos cupieran. Ustedes, lobos, pueden mudarse a la casa principal. Incluso les puse huesos en el cofre. ¡Delicioso! ¡Gracias, bronzo! Después de construir, tuve tiempo de completar mi armadura de diamante. Jade y yo fuimos a minar y encontramos suficientes diamantes para hacer un peto. ¡Ah, sí! ¡Esto me gusta! Es hora de ver qué encantamientos puedo hacer. Fuimos a la sala de encantamiento y pusimos protección 2 en mi nuevo peto, fortuna 2 en mi pico y filo 2 en mi espada. También fabriqué granadas y más TNT usando la receta que encontré. Las cosas estaban mejorando, cuando los lobos, de repente, llegaron con un mensaje que lo cambió todo. La pacífica sociedad creeper se ha ido. ¡Oh, no! ¿Simplemente se dejaron destruir de nuevo? Tengo que ir a ver si alguien sobrevivió. Necesitarán ayuda. En los días 75 al 78, llegué a la cueva de los Creepers Pacíficos. Solo que ya no era una cueva. ¡Era más un cráter! ¡Santo cielo! ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Hay alguien aquí? ¡No! ¡Ninguna de mis camaradas pudo controlarse! ¡Nuestra misión era toda una mentira! ¡No me queda nada! ¡Eso no es cierto! ¡Ven a vivir conmigo en la base! ¡Podemos hacer una nueva sociedad de Creepers! ¡No puedo! ¡Tus creencias no son compatibles! Pero eso significa que puedes hacer uso de TNT cuando yo nunca pude. Puedo usarlo como un dispositivo o caja negra. Ella me dio una pila de mini TNT. ¡Ve a completar tu viaje! ¡Conviértete en el Creeper más evolucionado que jamás ha existido! ¡No! ¡Realmente te controlaste hasta el final! ¡Te haré sentir orgulloso! Volví a casa y cuando cayó la noche, vinieron unos zombies y probé el nuevo mini TNT con mi caja negra. ¡Wow! ¡Puedo lanzarlo muy lejos con esta cosa! ¡Es increíble! Cuando me quedé sin mini TNT, cambié a TNT regular y fue más efectivo. Entonces me emboscaron unos tigres. Los ataqué con la caja negra y estaban aterrorizados. Pude eliminar a la mayoría de los tigres con él. Ni siquiera se acercaron a mí. Mi nueva arma asustó tanto a los tigres que se escaparon. Algunos Creepers cercanos se acercaron a hablar conmigo después de la pelea. ¡Oye, amigo! ¡Esa arma se ve increíble! ¿Estarías dispuesto a compartirla? Creo que necesito quedarme con ella, pero toma algunas granadas. Puedes usarla en vez de autodetonarte. El Creeper me agradeció y nos fuimos por caminos separados. Entre los días 79 al 84, regresé a la base, pero no estaba muy contento con lo que vi. Así que corté muchos árboles y elaboré letreros para etiquetar dónde vivían todos. Muy bien, eso está más organizado. Ahora obtener un poco de protección. Tenía mucho hierro, así que elaboré un juego completo de armadura para Jade y también lo hechicé. Irrompible y protección. Aquí tienes. Ahora puedes cargar a la batalla conmigo. Después de eso, usé toda la pólvora que me quedaba para fabricar más TNT, pero no era suficiente. Necesitábamos más, así que fui a minar para encontrar más esmeraldas. Pero después, mientras buscaba al mercader, encontré a alguien más en su lugar. ¡Otro tigre! ¡Atrás! ¿Dónde estás, Jade? No dispares. Vengo con un mensaje. ¿En serio? ¿Y por qué harías eso? Estoy cansado de esta disputa entre gatos y creepers. El tigre me explicó que el gato mutante venía a la base, probablemente para matarme o destruir todo. Será mejor que se preparen. Durante los días 85 al 89, me visitó el gato mutante. ¿Qué haces aquí? Quería comprobar tu progreso y parece que estás atrasado. Explicó que no importa cuán fuerte me volviera, nunca sería una amenaza para él. Tenía tanta confianza que incluso ofreció ayudarme a ser más fuerte solo por diversión. No sería divertido si eres tan indigno de una pelea. Deja de avergonzarte y hazte más fuerte ya. El gato mutante me tiró una poción y me transformó en un creeper mutante. ¡Wow! Tengo 60 corazones y mis piernas se sienten fuertes. Obtuve el poder de saltar muy alto y podía ver por encima de los árboles. Ahora que soy más fuerte, ¿para qué esperamos? Terminemos esto ahora. Tan ansioso y tan joven. No estás listo para pelear conmigo, pero te daré una pelea ahora mismo para entretenerte. ¡Regresa aquí, cobarde! Algunos tigres salieron de la nada y me atacaron, distrayéndome del mutante gato mientras escapaba. Luché contra los tigres que tenían garras que podían arañarme además de camuflaje. Afortunadamente, con mi nuevo poder y toda mi salud, pude matarlos sin problema. Pero cuando regresé a casa, me di cuenta de que tenía un nuevo problema. Ahora que soy tan grande, ¿cómo se supone que voy a moverme por mi base? Jade me dijo que había visto un creeper mutante antes, que puedo transformarme de nuevo a mi tamaño normal. Tal vez yo también pueda hacerlo. No duele intentarlo. Me concentré en la forma que quería convertirme. ¡Y funcionó! Ahora puedo pasar de ser un creeper normal a un creeper mutante cuando lo desee. Del día 90 al 93, ya era el momento de terminar la estatua. Usé lana y bloques de concreto para los diferentes colores de verde. La estatua parecía fácil, pero era muy alta. Y obtener los colores correctos en el pixel correcto tomó mucho tiempo, pero al final valió la pena. ¡Esta cosa es increíble! Mientras le mostraba la estatua a Jade, le dio hambre. No sé qué comió, pero la convirtió en un creeper adulto. ¡Wow! Ahora tengo 10 corazones. Espera, puedo entenderte mejor ahora. ¡Oh! Ya no hablo con esa voz pequeña. Ahora que la estatua estaba lista y Jade también se había vuelto más fuerte, era hora de volver al trabajo. Así que fuimos a buscar esmeraldas para cambiar al aldeano errante por más pólvora. ¡Ah! Esto toma demasiado tiempo. Decidí que sería más fácil cambiar mis artículos por esmeraldas. Así que recogí todo mi hilo de repuesto, carne de zombie, trigo y carbón. Y me dirigí a un pueblo. Uno de los albañiles quería comprar arcilla, así que desenterré un poco de eso cerca y se la vendí. ¡Vaya, 29 esmeraldas! Eso fue mucho más rápido que la minería. ¡Gracias, chicos! En los días 94 al 96, tuve una nueva misión para correr la voz acerca de todos esos explosivos geniales que había descubierto a lo largo de mi viaje. Así que no más creepers tenían que autodetonarse para llevarse a una diversión. Volví a hablar con el vendedor para ver dónde podía encontrar pólvora, ya que estaba agotada. Y me habló de un puesto comercial en el que todos los vendedores ambulantes suelen pasar el rato cuando no viajan. Gracias por tu ayuda. Voy a echarle un vistazo. Jade y yo encontramos el puesto comercial, pero no fuimos bienvenidos. Nunca negociaría contigo. ¡Qué grosero! Traté de contarles sobre misión de paz al mundo una vez que derrotara al gato mutante, pero no me escucharon. Simplemente no entiendo por qué tienen tanto miedo de ayudarnos. Bueno, para ser justos, somos creepers. Pero de repente la ciudad fue invadida por husks. Aunque fueron groseros con Jade y conmigo, todavía tenía que defender la ciudad. Así que probé mi caja negra. No importa cuántos sean ustedes, no son rival para mis explosivos. Los comerciantes vieron cómo maté a todos los zombies con mis bombas y ahora valoraba mi misión. Ahora sí te ayudaremos. Me dieron toda la pólvora que tenían. Ni siquiera tuve que comerciar con ellos. Toma este fragmento de creeper también. También me dio un fragmento de creeper. Solo puede ser usado por creeper. Y son muy raros. Y cuando se usan, la explosión no daña al creeper. Y será enorme. Pero solo se usa una vez. Debía reservarla para una verdadera necesidad. Durante los días 97 y 98, viajé por todo tipo de biomas reuniendo a los creepers que podía encontrar. ¡Mira los nuevos explosivos que tengo! ¡Amigo! ¡Eso es genial! Llevé a todos mis nuevos amigos creepers a la base y les construí una casa para vivir, llena de muchas habitaciones y camas. ¡Gracias, amigo! ¡Prometemos no volarla! No hay problema. Toma estos explosivos. Es una mejor alternativa que volarte por los aires. Estaban orgullosos de todo lo que había hecho por los creepers en el mundo. Pero sabíamos que mi misión no estaría completa hasta que acabara con el mutante gato. Prometo que seré yo quien traiga paz a este mundo. ¡Rayos sí, amigo! Fabriqué tantos explosivos como podía llevar y para mi sorpresa, uno de los residentes creepers sabía dónde vivía el gato mutante. Así que con sus instrucciones, Jade y yo nos marchamos para encontrar la base de nuestro enemigo. ¡Espera! ¡Se nos olvida algo! Tienes razón. Tengo que decirle a todos que le den me gusta al video, se suscriban al canal con notificaciones activadas y comenten qué quieren ver en los próximos 100 días de Minecraft Hardcore. El día 99 llegamos a las afueras de la base del gato mutante que estaba repleta de gatos letales. ¡Podemos con ellos! Jade y yo atacamos a los gatos, tratando de entrar, y no quería dispararles explosivos, pero usé algunos. ¡Tomen eso, bolas de pelo! Juntos pudimos derrotar a la mayoría de ellos, pero algunos capturaron a Jade y se la llevaron adentro. ¡Ruso! ¡Ayuda! Traté de salvarla, pero más gatos me atacaron, y usé el fragmento de Creeper, haciéndolos explotar a todos. ¡Ya se han muerto! ¡Ahora es el momento de rescatar a Jade! No perdí el tiempo y corrí a la base a donde tenían a Jade, pero al llegar me di cuenta que estaba siendo resguardada por el gato mutante. Pero ahora era el día 100, y llegó la hora de la gran confrontación. ¡Ah! Parece que estás listo para nuestra batalla. Será divertido. Intercambiamos golpes, me arañó y me atacó con mucho daño. Usé muchos explosivos, así como la escarcha, pero sentí que todo mi TNT y granadas no estaban haciendo suficiente daño. ¡Tonto Creeper! Mi vieja amiga la bruja, a quien mataste, me enseñó pociones. ¡Yo nunca la maté! Sea como fue, ahora estamos en guerra y tú nunca ganarás. Tengo un suministro infinito de pociones de salud, así que a menos que puedas matarme de un solo golpe, ¡nunca me derrotarás! Yo sabía lo que tenía que hacer. Tenía que autodetonarme. Era la única manera. Así que mientras el gato mutante estaba distraído, me despedí de Jade. Estás a cargo ahora, Jade. Cuida de los Creepers y de todos en la base. Eres mi mejor amigo, Brunson. No puedo verte hacer esto. Pero tienes razón. Es la única forma. Y solo tú tienes una explosión suficientemente grande como para matarlo. Nunca te olvidaré. Liberé a Jade para que pudiera salir a tiempo y alejarse de la explosión final. Ah, ¿regresaste tan pronto? ¿Listo para morir? Sí, lo estoy. Y te llevaré conmigo. ¿Qué? ¡No!